Bueno, pues vamos a darle, ya sin... Habíamos estado cubriendo este tema, ¿verdad? Estructuras y funciones básicas. Esto está... Bien, entonces, pues buenas tardes a todos. Hoy, pues, hablando de la parte introductoria. Viendo, pues, veo que ya... Somos 15, a gusto. No he visto todavía nada de movimiento en el chat y eso me preocupa un poco porque es nuestro principal medio de contacto, ¿no? Entonces, pues, por ahí, vayan mandando algún mensaje. Quito. Perfecto. ¿No me escuchan bien? A ver, ¿alguien más no me escucha bien? O alguien me escucha... Se corta un poco. Ah, esto puede tener que ver con una prueba que estoy haciendo hoy. Y si se... A ver, ahí posiblemente se mejore un poco la calidad. O sea, se escucha un poco mejor ahora. Pasa que para evitar... Ok, bien. Tenía dos conexiones simultáneas desde mi red hacia... Hacia el... Mi Chipsy. Quité la segunda. Lo hice para probar. Pues, bueno, si puedo controlar algunas cosas desde una computadora y otras desde la otra. Pero, bueno, no importa. Son detalles. Y, pues, bueno, vamos a darle a nuestro trabajo, ¿cierto? Pues, váyanme contando si tienen algún punto, alguna duda, algo que aclarar respecto a lo que vimos la vez anterior. Lalo Tolentino me pregunta, ¿algun oyente no fue aceptado? Yo estoy aceptando a todos. El problema es que no tengo contacto con la división. Les voy a mandar un correo. Honestamente, les quería mandar este correo el día de ayer y se me pasó por acá. Entonces, por favor, vamos a hacer algo. Si ustedes son oyentes y no están en alguna lista, manden un correo a la dirección que tienen de contacto de la división con copia conmigo. Yo le voy a confirmar a la gente de la división pues lo que ustedes me digan. Yo no he visto las listas. Como les dije, pues, bueno, tengo únicamente mis propias listas y esas, pues, solo valen para mí. Claro que no quiero jugarle a nadie la broma de que lleve el semestre completo conmigo y tenga que presentar extraordinario, pues, este... y cuando cree estar por ASDRI. Entonces, revisen. Dice Daniel que ya se publicaron las listas de oyentes aceptados. Si no están en esa lista, por favor, griten. Griten fuerte. Yo, a todos los que les dije que están adentro, están adentro para mí. Y digo, entre paréntesis, si alguno de ustedes no está registrado como ASDRI y la división no los quiere dar de alta como ASDRI, bueno, podemos hacer ese baile tradicional de que se apunten para presentar a Extraordinario y yo les registre la calificación del semestre. Pero, bueno, hay que evitar hacer eso si podemos. Si podemos, pues, mucho mejor tenerlos formalmente apuntados como alumnos, ¿no? Bueno. Entonces, yo estoy viendo en YouTube. Aquí me indica que está la transmisión viva. A ver, vamos a hacer la prueba porque, como estoy haciendo algunas cosas un poquito diferente, vamos, ¿sí lo habías revisado? No puse desde antes la liga a futuro, pero intento todas las clases ponerlas directamente en YouTube. Pues, tal vez no tanto para el momento a momento, pero sí para que se vayan grabando. A ver, estoy verificando. Sí está. Perfecto, muy bien. Muy bien, no quiero ponerme ahorita a perder el tiempo para ver si estoy o no estoy. Si me confirmen que está, pues, este, continuamos. Bueno, ahora, respecto al tema que nos atañe, respecto a la materia, tienen algo que comentar, tienen alguna duda o alguna certeza, las dos son igual de dañinas, respecto a las fronteras del CPU, cómo se conecta hacia afuera. Son temas sencillos, así que si no me interrumpen, me sigo. Vamos a hablar un poquito de un tema que no estoy seguro que esté temáticamente relacionado, pero es importante mencionarlo ahora, bueno, ahora o en un ratito, la organización del sistema operativo. Y, bueno, interrupciones y excepciones. De hecho, voy a ir primero para este tema, el de interrupciones y excepciones, y luego volver hacia la organización del sistema operativo. Creo que tiene más sentido. Y si es así, pues, ajusto la presentación posteriormente para reflejarlo, ¿no? Bueno, entonces, con todo esto que estuvimos viendo hasta antes de aquí, este es un buen punto para mostrarlo. ¿Se acuerdan que les comenté que este chipset, pues, bueno, me gustaba la división en dos chips, en el puente norte y el puente sur, si no por otra cosa, para recalcar que lo que está aquí adentro, olvídense de lo que nos hace ruida o arriba, salida gráfica, tarjeta de red, gigabit, creamos que eso son cosas que se agregaron al puente norte porque requerían de esa velocidad. Y claro, el DVD, pues, no viene de ahí, no simplemente llegó ahí porque así salió el diagrama. Esto que está aquí, vamos, la razón por la que quiero recalcar esto es que esta es la computadora Foniuman, y esta era una bonita división física y lógica de una computadora porque nos hacía ver el alcance de la computadora y a partir de donde empieza esa capa rara que no sabemos cómo se maneja, que está más allá de nuestro alcance que se llaman los periféricos. ¿Por qué entraron estos dos intrusos? Ah, pues, porque en generaciones un poco anteriores a las de este chipset, pues, toda la comunicación hacia los periféricos iba hacia el puente sur. El problema es que el puente sur tiene un ancho de banda conjunto limitado a 266 megabits por segundo, que es lo mismo que necesitamos para señalizar gigabit Ethernet. Y cuando esto se empezó a hacer popular en lugares que tienen buenas estaciones de trabajo, pues, bueno, ya no lo podíamos poner con todos los demás dispositivos del sistema. Podía llevar a una contención demasiado alta y una degradación. la degradación del sistema. Y claro, el chipset 875 de Intel estaba pensado para máquinas multimedia, para máquinas en ese momento bastante poderosas. La salida gráfica, pues, con mayor razón todavía, ¿no? Pueden ver que este canal es de 2 gigas por segundo. Entonces, pues, bueno, la diferencia entre puente norte y puente sur en realidad fue, pues, la, el ancho de banda que requerían. Esto ya no, ya no se maneja así, ¿no? Esto, pues, son conceptos del pasado, el tener este chipset separado. Hoy en día, pues, es bastante distinto el acomodo, ¿no? Bueno, vimos también el mundo de los dispositivos pequeños. que podríamos hacer algo bastante similar, ¿no? Yo podría decir que esta es mi computadora con human y todo lo que está alrededor son los periféricos. Y claro, por algo, por mucho tiempo, por siete años, en Raspberry te decían, bueno, pues, te vamos a dar esta computadora que es baratita, que es sencillita. Ah, Ethernet, sí, claro, es un chip 10-100. ¿Por qué un chip 10-100? Ah, pues, porque estoy conectado por USB y el ancho de banda de USB no me da más que para señalizar 100 megabits. La Raspberry Pi 4 ya no tiene este esquema tan sencillo, ¿no? Este es un esquema, pensado en una computadora muy barata, en una computadora, pues, que su principal atractivo, bueno, sus dos principales atractivos es lo hackeable que es, o sea, el exponer todo este conjunto de puertas de entrada y salida de alta velocidad, y, pues, invitando a la gente a conectarle cosas, ¿no? Este, hasta yo tengo un protoboard y, bueno, yo nunca he hecho cosas por el estilo, ¿no? Este, ¿qué es lo que hice con mi protoboard? Prender y apagar foquitos. Bueno, y, bueno, hoy en día en los modelos más nuevos, pues, ya tenemos, primero, un puente USB 3, que es muchísimo más ágil, más rápido, y, por otro lado, tenemos Ethernet, este, gigabit, pues, conectada directamente al CPU, ¿no? Bueno, les menciono esto para enmarcar, no creamos que interrupciones y excepciones, para enmarcar cómo vamos a empezar aquí, ¿sí? Mis programas de espacio de usuario, y se acuerdan que les hablé algo de los, de los llamados anillos de protección, los programas de espacio de usuario, no, no pueden leer o escribir nada que no sea de la memoria principal del sistema, ¿cómo puedo ir más allá? Ah, pues, le tengo que pedir al sistema operativo que empuje mis datos hacia el mundo real, o que traigan datos del mundo real hacia acá. Y para eso tenemos a las interrupciones y excepciones, y aquí me permito agregar, y las llamadas al sistema. Son tres nombres para lo mismo, y ojo, este es uno de los puntos más importantes, uno de los temas más, más reiterados de la materia, y que más importante es que entiendan bien, ¿no? Si queremos entender, pues, cómo la computadora permite o limita a un programa a hacer algo, pues tenemos que entender esta parte. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un programa? Piensen en todos los programas que ustedes han escrito, piensen en todos los, sobre todo lo que han escrito al más bajo nivel, los que han escrito el ensamblador, o lo que han escrito, pues, casi en cualquier lenguaje. Lo más notorio de la programación a la que estamos expuestos, sujetos históricamente, es que la ejecución es lineal. Hay algunos programas que han, algunos lenguajes que se presentan como una máquina de eventos. No vamos a ocuparnos de esos por ahora. Piensen únicamente en lo que pueden, ustedes ver el código completo y entender, pues, de algún modo cómo se haría la traducción, cómo se haría la compilación a instrucciones de más bajo nivel. No hay un, pues, si llega un paquete de red o si llega un evento de teclado o si pasa cualquiera de las cosas que hay alrededor de la computadora. La ejecución de mis programas es lineal. Yo le doy al CPU una lista de instrucciones y pues voy a ir avanzando por ella. Una por una, una por una. Lo que vamos a ver ahora es, pues, el mecanismo de interrupciones, excepciones y llamadas al sistema es lo que nos permite entrar a salida, interactividad y todas esas cosas terribles y horrorosas. Entonces, por ahora, bueno, vamos a manejar estas dos, interrupción y excepción. A ver, de hecho, voy a, antes de, de hablar de nada de esto, vamos a presentar un poco más de qué va, cómo, cómo nos viene la mano de todo esto. Lo que vamos a hacer aquí, cuando se presenta uno de estos eventos, un evento de interrupción, un evento de excepción, pues, lo que vamos a hacer es romper la linealidad del flujo. Va a llegar algo de fuera que va a golpear el CPU. Entonces, el CPU va a entrar en un estado alterado. En este estado alterado, el conjunto de instrucciones que se pueden ejecutar son otras, pero al saltar del estado normal de un proceso a este estado alterado, pues, también saltó la próxima instrucción que va a ejecutar. Aquí estoy yendo a la siguiente, 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 pero cuando llega a este evento, salto a una rutina del sistema operativo, una rutina que está ubicada en un lugar preestablecido de la memoria, que es el manejador de interrupciones, que es el que va a ver de qué se trata el evento que llegó. Este, pues, es el que va a entender de dónde vino el trancazo, por qué me sacó de onda, y qué debo hacer con él. Bueno, pues, qué tipo de trancazo estoy esperando que llegue. Entonces, podemos tener interrupciones y excepciones como dos primeras categorías, dos primeras grandes categorías. Una interrupción es cuando yo estoy muy concentrado haciendo algo, y llegan y me tocan la puerta. Oye, que si ya fuiste a apagar el agua, no, no lo hice. O sea, es un evento que viene de fuera. Es un evento que no, que no viene de ningún elemento que yo controlo. Que me saca de estar atendiendo el flujo de proceso. Y, pues, bueno, que a veces tengo que atender de inmediato. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando llega un paquete de red dirigido a mi computadora? Pues, bueno, más vale que actúe. Piensen que tengo la computadora conectada a una red de alta velocidad, a una red gigabit. Eso significa que cada segundo puede estar llegando un gigabit de datos, o sea, 100 megas destinados a mí, y yo los tengo que manejar. Y, bueno, piensen en el esfuerzo, que es sacar toda esa información, masajearla y volverla a meter. Pues, es bastante complicado. Tengo que hacerlo en un tiempo dado. Pónganse siete asteriscos ahí, porque en algún momento vamos a hablar de lo que significa tiempo real. Bueno, tengo que atender el paquete que llegó por la red. Y, pues, estar listo para que llegue otro. Porque si recibió un paquete de 10K, en cualquier momento llega uno más, ¿no? y bueno, cosas que por ahí pueden ser menos masivas que actividad en la red, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese bicho lento, torpe y que tiende a equivocarse, que está usando la computadora? Ese soy yo, ¿no? El humano. ¿Qué pasa cuando yo aprieto una tecla? Pues, claro, la computadora estaba haciendo algo, está procesando algo. Puede haber muchos procesos andando, pero cuando yo aprieto una tecla, es un evento muy raro. Es algo que ocurre, no más de tres veces por segundo. Bueno, tengo que dejar lo que estoy haciendo, atender esa, ese evento que llegó, o el, o el haber movido el mouse, Cosa tan lenta. Bueno, todo lo que tiene que ver con un humano, es lento. ¿Qué otras cosas pueden generar una interrupción? Bueno, les digo que vienen de afuera de la computadora, a pesar de que pueden venir del mismo gabinete de la computadora. ¿Qué pasa si yo le pedí al disco duro, dame los datos que empiezan en este sector por 4 megas? Bueno, el disco duro lentamente va a mover su palanca, hasta ubicarse en el lugar correcto, y luego pacientemente va a esperar a que pase el sector correcto para leerlo. Ya que se produjo este choque, por fin, están mis datos, leo el primer sector, y le aviso a la computadora, oye, aquí tienes un paquete de los datos que me pediste. Entonces, el CPU tiene que hacerle caso, a mí, disco duro. Y por último, el temporizador. Aquí ya estoy jalando un poquito la definición. El temporizador está fuera de la máquina Foniuman, pero por nadita. El temporizador está pegadito, pegadito, pegadito al CPU, y tengo que estar siempre consciente de él. Vamos a ver pronto en la segunda unidad que desarrollamos que cada segundo puede haber hasta 100 cortes en un uso normal, en que el temporizador, el temporizador, el timer, el reloj, este despertador, le dice al CPU, hora de cambiar, hora de cambiar, hora de cambiar. Eso es un temporizador. Algo que yo puedo poner como una alarma hacia el futuro. Entonces, todas estas cosas, de vuelta, se llaman interrupción porque interrumpen mis cálculos, porque interrumpen lo que yo estoy haciendo. Vienen de afuera. ¿De fuera de dónde? De fuera de mi programa. Todo esto viene de afuera y me obliga a dejar de prestarle atención a lo que estoy haciendo ahora. Por otro lado, tengo las excepciones. Las excepciones son interrupciones que vienen de adentro. ¿Cómo puede venir de adentro una excepción? Bueno, pues vamos a pensar en ellas primero que nada como un error. Me quito en medio un momento. Entonces, ¿cuáles son errores? Bueno, pues naturalmente, si yo tengo una instrucción ilegal, ¿cómo puede ser una división sobre cero? Eso es una excepción. Si yo estoy intentando leer de una ubicación de memoria que no le pertenece a mi proceso, también es una excepción. Si yo hago algo a lo que el hardware me tiene que decir, espérate, 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 todo eso son excepciones. Y pues bueno, es más, son más comunes de lo que ustedes pueden creer. Por un lado, por un lado, pues sí, división sobre cero, bueno, se presenta cuando no soy cuidadoso en lo que estoy programando, ¿no? Ah, pues estoy haciendo un ciclo y en ese ciclo, pues manejé mal mi contador y termino dividiendo entre cero. Bueno, eso es un error, un error del programador. Pero por otro lado, cada CPU, cada modelo de CPU tiene características un poco distintas. Entonces, a ver, esto ya se los había mostrado un poco. Vamos a cambiar de pantalla. Este CPU, bueno, es un CPU de rango medio, no es malo, de hace unos 7, 8 años, 8 años. Parte de la información que me da el sistema operativo respecto qué CPU tengo es esto. Son todas las banderas que me indican las capacidades, que tiene, cosas que puedo ejecutar, cosas que no puedo ejecutar. Naturalmente, no sé lo que significan todas estas, ¿no? Pero, por ejemplo, VME significa que este CPU puede ejecutar máquina virtual. MMX son extensiones de multimedia que fueron introducidas cuando los Pentium MMX en el 96, 97. Hoy en día todos los CPUs X86 deben, deberían tener esto, ¿no? Y así podríamos ver cada una de estas. Pues, este, significa otras cosas. Vamos a hacer una pequeña comparación. Estas son las banderas que tiene el CPU de esta computadora y vamos a abrir otra, claro, me pide la contraseña en otra ventana. vamos entonces a grep flags, PROC, CPU-info. Pueden ver que la lista de banderas es un poco diferente Eso significa que este de aquí Y este de acá, pues no van a tener las mismas instrucciones Si yo necesito, por ejemplo, aquí no veo que tenga Aquí tengo una llamada Flush L1D Ese no lo tengo en el de abajo Entonces, si yo compilo un programa que use las facilidades de Flush L1D Y lo intento correr acá, en la otra computadora Pues bueno, no va a lograrlo No voy a poder correr ese programa Entonces, o bueno, más bien, el mecanismo es el siguiente El programa podría correr aquí Porque es una computadora compatible Es una X86 de la misma generación en líneas generales Lo que va a ocurrir cuando yo ejecute mi programa En la computadora de abajo que se llama Backtube Cuando yo genere algo que requiera de esa facilidad Va a lanzarse una excepción Y el sistema operativo va a ver si lo puede atrapar o no lo puede atrapar En un momento les voy a presentar un ejemplo más aterrizado Sobre algo que puedo hablar un poquito más claramente Entonces, bueno, las excepciones también son a veces conocidas En algunos textos como trampas Como traps Porque a fin de cuentas es como una, no una trampa, como una trampilla Una trampilla es como una puerta secreta que podría haber Y en un momento van a entender por qué, de dónde viene ese nombre Bueno, esto es más o menos lo que les mencionaba Los eventos son recibidos por el sistema operativo Cuando llega, acuérdense de mi mímica, ¿no? Está Esto se despejo, entonces pierdo Al verme en este En la imagen de la camarita aquí abajo Me destanteo si esta es la derecha o esta es mi izquierda Tengo mi programa que está avanzando linealmente sobre la lista de instrucciones Llega un evento, lo golpea y el CPU se va a otro lado Aquí cambió el modo de ejecución Me va a permitir algunas instrucciones que antes no tenía Pero además no sigo ejecutando este proceso Aquí estoy ejecutando código de sistema operativo en modo monitor En modo supervisor Cuando Entonces, esa interrupción Me saca del flujo de ejecución Y cae en este que les mencionaba El manejador de interrupciones ¿Qué es lo que va a hacer el manejador de interrupciones? Bueno Pues este Va, primero que nada No quiero perder la información De lo que está haciendo mi programita de usuario Pobrecito, está aquí abajo Pero acuérdense El sistema operativo es el menos importante de todos mis procesos Entonces Si yo salí a este modo Tengo que poder volver aquí Sin que el proceso se dé cuenta que hubo un cambio En la medida de lo posible Entonces lo primero que tiene que hacer es Grabar el estado del proceso desplazado Y hacer un cambio de contexto Acuérdense Un cambio de contexto es cuando Grabo Pues todos los registros Grabo la información Acerca de la memoria del proceso actual Y salto a ejecutar otro proceso Mientras estoy en modo privilegiado Sin salir de modo privilegiado Se salta a atender Dicha interrupción O sea Me llevo un paquete por red Órale Pues cópialo a tal lugar Ponlo en tal buffer A que el paquete iba para El servidor web Órale Ponlo en su cola de entrada Y una vez que esa interrupción Fue procesada Volver a invocar al planificador El planificador es el La tarea del sistema operativo Que elige cuál va a ser el siguiente Proceso a ejecutar No necesariamente voy a Volver al mismo proceso que tenía Al menos intentaré volver al proceso Que tenía en algún momento Pero el planificador puede determinar Volver a ese proceso O darle el turno a algún otro ¿Ok? ¿Si me van siguiendo? Si profesor Bien, bien, bien Tres que confirmar Me hace más Si profe Bueno Esto es meterse un poquito en detalles Pero vamos a meternos Hay interrupciones enmascarables E interrupciones no enmascarables ¿Qué significa eso? Yo puedo decir Este tipo de eventos Ignóralo Este tipo de eventos Atiéndelo Con algunos eventos Pero hay eventos De los que no me puedo escapar O sea, por ejemplo Yo le podría decir a mi computadora Este No sé No le hagas caso al chimpancé Que está apretando las teclas Pues simplemente Todo lo que llegue A través de esa interrupción Déjalo para luego No pierde un paquete o dos Un teclazo o dos Pues no me importa Pero hay algunas interrupciones Que sí o sí Me van a llevar a interrumpir La ejecución Cuando el sistema Cuando el hardware Detecta Que la memoria Tiene un error Pues no es esperable Que todo vuelva a la normalidad Lo que se espera Es que Le notifiquemos Al usuario Oye, tienes que salir Corriendo a la tienda Porque hubo un error Más grave De lo que yo puedo recuperar Llamada A hardware incompatible Esto podríamos ver Cómo era Hace 40 años O podríamos ver Cómo es Hoy en día Se sigue manejando Y sigue siendo muy importante Esto se parece Es de hecho Lo que les describía Aquí entre mis dos computadoras A ver Cuando trabajamos Con las Bueno Yo les saco Muchos de los ejemplos De las Raspberry Porque a fin de cuentas Yo estoy manteniendo Una serie de Imágenes De Debian Del sistema operativo Para ellas Entonces pues Me he tenido que Meter Un poquito Con sus detalles ¿Cuál será La La mayor La grandísima Diferencia Sí Estos dos Perdón Aquí La grandísima Diferencia Entre estos dos Computadores Bueno Aparte de que La pequeña Es mucho más nueva Este Tienen un modelo De chip Que tiene Pequeñas Pequeños Cambios Entonces Este El que Conocemos Como Bueno Las familias 01 De la Raspberry Ambos son ARM A eso voy Justamente Pero son Generaciones Diferentes Este Lo corro Con la versión ARM L De Debian ARM L Es Pues bastante Viejito Y bastante Poco Potente O sea Yo le digo A la gente Pues bueno Si Tiene sentido Económico Comprar estas Computadoras A mí me Encantan Porque cuesta 8 dólares Una computadora Con capacidad De todo Lo que queremos Hacer Pero Es lentísima ¿Por qué? Pues porque No tiene Procesador De punto Flotante O sea Si yo quiero Hacer cualquier Operación De aritmética No entera Tengo que Emularla En cambio Para esta Pues el cambio Fue tan grande Que este chip Corre sobre la Arquitectura ARM HF O sea Fue tan importante Cuando a ARM Le pusieron Las operaciones De punto Flotante Que La arquitectura Completa Se llama ARM Hard Float O sea Flotante duro Ajá La diferencia De velocidad Es bestial No Vamos Que Cuando Cuando no Tengo Una unidad De punto Flotante Pues lo que Tengo Lo que tengo Que hacer Es descomponer Las operaciones En una serie De operaciones De enteros Y recomponerlas Y eso Pues bueno Ustedes Seguramente Como ya pasaron Por arquitectura Como ya pasaron Por No sé Si eso viene En algoritmos Y estructuras De datos Bueno Pues saben Que Representar Un punto Flotante En base Mantiza Este Complemento A dos Bla 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 Es toda una tarea Esto mismo Pasaba en la IBM PC original Cuando IBM Sacó su PC Se le quemaban Las habas Se acuerdan Que les dije Bueno IBM se había quedado Fuera Del mercado De las computadoras Personales Y de repente Se dieron cuenta Que se estaban quedando Fuera del mercado De las computadoras Personales Entonces Le subieron El fuego Al modelo Que estaban Por sacar Pero Intel Todavía no tenía Lista La familia De chips Necesaria La idea Original Era que IBM Iba a sacar Una computadora Con el CPU 8086 U 8088 Que son Muy parecidos Entre sí Pero que iba a tener El coprocesador Matemático 8087 Este todavía no estaba En el mercado Entonces Pues Salieron Salió La IBM PC Sin soporte Para punto flotante Y se mantuvo así Por más de 10 años Las primeras computadoras Que incluyeron Soporte O sea Las primeras PC Que incluyeron Punto flotante Fueron las 486 Y esas salieron A principios de los 90 10 años Esta arquitectura Que tenemos Pues no tenía Soporte Punto flotante Se vendía Aparte Costaba casi Lo mismo Que la computadora Completa El 8087 287 387 Y bueno Este Pues Vamos Nos habíamos acostumbrado A vivir así Yo no puedo Darles más detalles Porque Era A duras penas Un Un usuario Que iba Aprendiendo Su mundo Bueno Otras interrupciones No enmascarables Eran Porque hoy en día Ya no lo son En la PC El control Al suprimir O sea Si yo aprieto Esas 3 teclas Pues lo que significa Es que le llega Una señal Específica Al sistema operativo Diciendo El usuario Quiere Que reinicies Bueno Eso ahora Antes era un poquito Más bestial El asunto Eso ahora Desde que entraron Sistemas de 32 bits Antes En la época De MS2 Pues eso no era Atrapable No era atrapado Y Reinicio Y bueno Esto se me hizo Un ejemplo Interesante Cuando apareció La La consola Más famosa La Nintendo Entertainment El NES Nintendo Entertainment System El de fines De los 80 Metieron Una protección Para evitar Que la memoria De video Se corrompiera Los usuarios Los programadores Pues los programadores De Nintendo Estaban acostumbrados Como ya tenían Pues un buffer De video Donde podían ir Representando Los cambios Al mundo Y demás Cada vez que Había un cambio En el modelo En la realidad Real Llamémosle Del videojuego Pues hacían El cambio En pantalla Pero eso Causaba Flicker Flicker Significa Como Que algo Parpadeaba Como que algo Se presentaba También le dicen Como un glitch Que algo Se presenta Fuera de lugar Que algo Se presenta mal Entonces Lo que Lo que Introdujo Nintendo Y que mejoró Mucho La experiencia Usuario Fue que Mientras Se está dibujando La pantalla Esa región De memoria Es inmutable Y ningún Programa Ni siquiera El sistema operativo Puede tocar Esa memoria Mientras se está Leyendo Y escribiendo A video Ese proceso Pues ocurría Creo que Sí, claro Aquí estamos A 30 Bueno, a 60 Hertz Medios O sea 30 veces Por segundo Se congelaba La memoria De video Se leía Se enviaba Y se descongelaba No tengo detalles De cómo se hacía Sé que se hacía No únicamente Bueno Hasta aquí Interrupciones Y excepciones Entonces son Dos maneras De Responder A algo Inesperado Algo inesperado Que puede ser Un evento Externo O algo inesperado Que puede ser Un error Interno O Una Una Característica Que no tiene Mi CPU Y que tengo Que de alguna Manera Emula Ahora Lo que Les presento Ahora Realmente Es un Golpe De ingenio Buenísimo Y es un Golpe De ingenio Que nos Permite Todo Lo que Hacemos Hoy en día Con Nuestras Computadoras Las llamadas Al sistema Supongo Que algunos De ustedes Además De No solo Los que han Llevado La clase Algunos De ustedes Han Escuchado Hablar Del término Llamada Al sistema ¿Cierto? Una llamada Al sistema Es Eh Y Perdón Tengo que Apurarme Con algo Eh Perdón Una llamada Al sistema Es Lo que Ocurre Perdón Mis contorsiones Lo que Ocurre Cuando yo Necesito Pedirle Algo Al sistema Operativo O sea Mi programa En espacio Usuario Quiere Enviar Una señal Hacia Fuera Quiere Pues Este Eh Y Si Mi 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 programa En espacio Usuario Quiere Que el Que el Sistema Operativo Ponga Algo En pantalla Por ejemplo Poner Algo En pantalla Es Algo Que Los Programas En una Máquina Foniuman No Pueden Hacer Entonces ¿Qué es Lo que Hace? Pues Simular Un tropezón ¿Cómo Es Esto? Bueno Cuando Cuando Yo Tengo Una excepción ¿Pues Qué es? Ah Pues Todo va Bien Todo va Bien Poing Llega Un evento De fuera Bueno Lo que Yo voy A hacer Si quiero Hacer Algo Que no Está A mi Alcance Es Lanzar Un error Para pedir Un servicio Al sistema Operativo Operativo Lo que Hago Es Bueno No No Lo tengo Explicado Así Que Pues Se los Tengo Que Contar Directamente Cuando Yo le tengo Que pedir Algo Al sistema Operativo Lo que Hago Es Poner Los Parámetros En Un lugar Y Decir Uy Me Caí De hecho Si alguno De ustedes Ha leído Una novela De ficción De ciencia ficción Humor Muy 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 Linda Muy Buena Es el Hitchhiker's Guide to the Galaxy La guía del autoestopista galáctico Bueno Cualquiera puede volar en este universo Muy fácil Lo único que tenemos que hacer para volar los que no somos aves Los que no tenemos alas Simplemente tenemos que lanzarnos al suelo Y fallar No es la guía del autoestopista galáctico Originalmente fue una radionovela de Douglas Adams Salió Creo que fines de los 70 Principios de los 80 Luego lo convirtieron en libro Ha salido incluso la La Un par de películas al respecto Y sencillamente Si les interesa la 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 cultura La cultura Geek Nerdo Como se le llame Pues tienen que pasar por ahí Y bueno Pero de vuelta ¿Qué es lo que hace un programa Cuando quiere volar? ¿Qué hago yo Si quiero Algo que está fundamentalmente Fuera Del alcance? Pues escribo En un lugar bien conocido Le dejo los parámetros Al sistema operativo Mira Quiero estos datos Y lo que quiero que hagas es La llamada del sistema número 27 Y ¡Ay!